En el marco de la conmemoración de los 72 años de revolución del 20 de octubre de 1944, integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas, estudiantes, entre otros, se aglutinaron en varios puntos de la capital para llegar a la plaza de la constitución, con carteles en mano, trompetas, pitos y bucinas. Los manifestantes dieron a conocer las consignas reclamando el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, el cumplimiento a los pactos colectivos, no a la corrupción y a la calidad de vida de los guatemaltecos, entre otras. Desde 1944, la marcha fue motivada para el derrocamiento del entonces presidente Jorge Ubico, que estuvo 13 años como mandatario en un gobierno que inspiraba temor, opresión, haciendo uso de la dictadura. Para DCA TV informó Noé Pérez.